Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy estamos en nuestra plática número 6 de estos temas formativos para cristianos católicos del siglo XXI. Esta plática se llama El conocimiento del magisterio de la iglesia. Es una responsabilidad para el católico. Les recordamos que en el momento en que se hagan referencias a otras pláticas, las pueden encontrar en todas nuestras pláticas en nuestro canal de YouTube. O en nuestra página de Facebook. Y si alguien tiene algún comentario sobre esta plática, aunque ya la está escuchando grabada, puede hacernos los comentarios. Nosotros siempre se los hacemos llegar al padre porque nos da mucho gusto que participen con nosotros. Y si tienen alguna duda o algún comentario, con muchísimo gusto se lo hacemos llegar al padre. Pues bienvenido, padre. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. Claro, esta plática, como ya lo has comentado, es continuidad, ¿no? O sea, hay otras predias y todavía otras predias. Entonces, como generalmente lo haré, contextualizo un poquito esto, ¿verdad? Después de haber hecho algunas prácticas de ejercicios espirituales, las bienaventuranzas, algunas cositas así, apareció esta, pues sí, necesidad de aclarar sobre ideas que se difunden de una manera realmente extraña sobre la nueva era, confundiéndola con prácticas orientales y cosas por el estilo. Las reacciones de las personas fueron muy reveladoras y entre ellas, por ejemplo, pues el desconocimiento, bueno, la falta de formación. Es decir, llega cualquier cosa, la creen, quién sabe cómo la modifican, conferencias que, bueno, después de ver los datos, pues son irresponsables. Y por eso es que hemos iniciado esta formación, es decir, empezar desde la Sagrada Escritura, ¿verdad? Este, algunos puntos importantes, la historia de la iglesia, un poquito, bueno, no es la historia, pero sí el sentido histórico, vamos a decir así, que nos sitúan muchísimas cosas. Y lo de la nueva era es algo que sí, tiene un problema bien específico de confusiones, pero además está reflejando un reto para la iglesia católica, es un signo de los tiempos. Y si nosotros ahora tenemos una idea más clara de lo que es el magisterio de la iglesia, pues en primer lugar vamos a dejar de lado todas esas cosas que están desenfocadas realmente y podemos descubrir el verdadero reto para la iglesia católica y lo que realmente dice el magisterio de la iglesia. Bueno, entonces dentro de este contexto se encuentra esta plática. Y en efecto, como ya se ha señalado, y aquí entonces voy a compartir la pantalla, y claro que pregunto si ya se ve, ya se alcanza a ver, sí, ok, perfecto, sí, gracias. Y entonces, una cosa que, digamos, es importante, es una responsabilidad, es el conocimiento del magisterio de la iglesia. Ya lo comentamos anteriormente, cómo se habla del magisterio con un desconocimiento increíble, ¿verdad? Y bueno, exactamente una de las críticas es, por ejemplo, que yo sacaba de contexto, leía mal el documento Jesucristo, portador de la agua de la vida, y te lo sacaba de contexto. Nunca me dijeron en qué, siempre he presentado los textos, y bueno, se quedó aquello así. Y luego dice, no lo digo yo, lo dice el magisterio. Bueno, pues vamos a ver qué dice el magisterio, ¿verdad? Este, en sentido poquito más amplio, y por eso entonces quisiera recordar la jerarquía del magisterio de la iglesia. Por ejemplo, si los conferencistas dicen, lo dice el Vaticano, y lo dice el Vaticano, uno dice, bueno, pues es que eso de que lo dice el Vaticano puede ser desde el concilio, a una encíclica, a una exhortación apostólica, un documento de la congregación peralquina de la fe, de alguno de los consejos pontificios. Y es muy distinta la jerarquía esa, ¿sí? Entonces, si uno quiere hablar con precisión, entonces debe referirse al documento preciso, porque están clarísimamente jerarquizados y clarísimamente organizados, ¿sí? Y vamos a ver en esta primera partecita esa organización. Y por eso les recuerdo una serie de textos de Lumen Gentium, Lumen Gentium 22, ¿verdad? Unos cachitos ahí, que dice este número, que es el documento de la constitución dogmática sobre la iglesia en el mundo actual, lo que dicen los padres conciliares, que es a nivel mundial, ¿verdad? Y que define cuál es el magisterio supremo. Dice así, Por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, ¿ok? Todos juntos. De igual manera, se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces, actúan como comunidad, aunque el sumo pontífice tiene una condición particular. Pero la primera cosita es que el colegio apostólico son, es el papa y todos los obispos, el papa es el obispo de Roma, ¿sí? Bueno, sigue diciendo el documento. Ahora bien, este colegio apostólico o cuerpo de los obispos no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice. Es decir, ningún obispo tiene autoridad para decir algo por su cuenta al margen del colegio apostólico. Por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera hizo un par de escritos sobre la nueva era, ¿sí? Bueno, pues esos escritos sobre la nueva era no pueden estar fuera de lo que dice el concilio vaticano segundo, de lo que dicen las congregaciones romanas o dicasterios, ¿sí? Hay una frasecita de ese documento que dice, yoga significa unión, pero unión de qué. No dice de qué, hasta ahí se queda. Todos los que dicen que es unión de no sé quién, no sé cuánto, lo sacan de otro lado. No lo dice el cardenal Norberto Rivera, no lo dice. Lo deja abierto y bueno, qué pena. Pero hay otros documentos de mayor jerarquía que ese y que hablan de una manera más precisa, por ejemplo, sobre yoga. Y es lo que vamos a ver a continuación. Aquí entonces, repito, este colegio apostólico o cuerpo de los obispos no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontíx. Y ese mismo 22 de Lumen Gentium, por otro lado, la potestad suprema sobre la iglesia universal que posee este colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. Entonces, quien no conozca los documentos del concilio Vaticano II, desconoce el magisterio de la iglesia en su expresión más suprema. Por eso, en otro momento, los señalé, así rapidísimamente, ¿verdad? Y les recuerdo, el concilio Vaticano II llega después de varios siglos de la defensividad de la iglesia. Es decir, el concilio de Trento hace un conjunto de condenas contra el protestantismo y se llama apologética. Y los siglos siguientes siguió esa apologética y llegó, vamos a decir, a la crisis más grande con la caída de los estados pontificios, en 1870, en Italia. Ya hablamos de ese asunto, cuando la iglesia pierde los estados pontificios. Y el Papa queda prácticamente sin ningún territorio hasta 1930 aproximadamente, que Mussolini le otorga a la iglesia esas sectarias de territorio que se llama Vaticano. Y en ese lapso hay situaciones muy duras, como las dos guerras mundiales y otro tipo de cosas, que hacen que la iglesia deje esa actitud apologética, no la, o sea, sigue existiendo, pues, y empiece a ver los retos de los nuevos tiempos, ¿sí? Y esos retos van madurando hasta que llega el Papa Juan XXIII y convoca exactamente a un concilio Vaticano II, donde se ejerce la colegialidad apostólica, si todos los obispos estuvieron presentes todos, excepto aquellos de la Cortina de Hierro en China, que no les permitieron salir, pero fueron más de dos mil obispos, con sus equipos de teólogos, etcétera, etcétera. Los documentos del concilio Vaticano II están hechos por la suprema jerarquía de la iglesia y con muchísimos teólogos, muchísima gente preparada, más que todos los que estamos aquí, muchísimos. Entre ellos estaba, por ejemplo, como teólogo, Joseph Ratzinger, que luego fue el prefecto de la Congregación para la Cortina de la Fe y es el Papa Benedicto XVI, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Digo esto porque me llama la atención cómo algunas personas que desconocen el magisterio, o sea, si yo les pregunto, no, no saben, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con el concilio Vaticano II, con una carencia de datos impresionante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digo, no, 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 aquí creo que no conocen, no saben lo que están diciendo al hablar de esa manera, ¿sí? Todos estos documentos fueron hechos con muchísimo trabajo, por muchísima gente preparada, con correcciones hasta que fueron aprobados, ¿sí? También, con votaciones muy precisas en el concilio Vaticano II. Ahí hay, bueno, la constitución domática sobre la Iglesia Lumen Gentium, del cual mencioné el número 22. Están, por ejemplo, también la constitución pastoral Gaudium et Spes, que ya he comentado algunas cositas y van a aparecer. Hay muchos otros. Hoy va a ser muy importante este último, que está aquí abajo, declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. No cristianas habla del Islam, del hinduismo, ¿sí? Tiene que ver con los budistas, ¿sí? O sea, todas esas religiones no cristianas, ¿sí? Y ese documento se llama Nostra Etate, ¿sí? La sigla es N-A. Entonces, este es un documento, es una declaración del Magisterio Supremo de la Iglesia, ¿ok? Bueno, esta declaración, ¿verdad?, que se publicó y la firmó el Papa Paulo VI, el 28 de octubre de 1965, dice lo siguiente. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones, ¿cuáles? ¿Cuáles mencionó? Mencionó hinduismo, mencionó budismo, mencionó el Islam y mencionó los judíos. Ustedes pueden ir a ver, leer, ¿sí? Y a qué se refiere a esto, ¿sí? Entonces, dice, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones, en estas religiones, hay de santo y verdadero. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo, ojo, el diálogo y la colaboración, ojo, ¿sí? Con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y de vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Bueno, ahorita ya no vuelvo a poner otra vez los mensajes recibidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los conferencistas donde dice que todas estas religiones son demoníacas. Bueno, yo no sé si el conferencista conoce este documento, ¿no? Si conoce el magisterio de la Iglesia. Aquí hay unos verbos que son importantísimos. Nosotros reconozcan, promuevan, ojo, promuevan aquellos bienes espirituales y morales de estas religiones no cristianas, ¿sí? Esto naturalmente se dice con prudencia y caridad, es decir, con sabiduría y con amor, ¿sí? Que es nuestra identidad cristiana, ¿sí? Entonces, no son sostenibles muchas cosas. Entonces, cuando al principio titulé algunas de las conferencias, la Iglesia Católica no condena el yoga, etcétera, hubo personas que de veras se escandalizaron y eso dio motivo a que nos diéramos cuenta de, no sé cómo decir, pues de lo engañadas que están y del desconocimiento tan fuerte y tan profundo de lo que es el magisterio de la Iglesia. Entonces, para ello, entonces, también en algún momento lo dije, pero me di cuenta que no se entendió, ¿sí? Cuando señalaba que el documento Jesucristo portador del agua de la vida no tenía las condiciones de un documento oficial y no las tiene, ¿sí? Algunas personas me mandan la fotografía de la pasta del documento diciendo, este es de la Iglesia. No, no se está diciendo que la Iglesia no, que no sea de la Iglesia. Se está diciendo que no es un documento oficial. El documento lo dice, es una reflexión provisional y muchas más cosas que ya hemos comentado. Pero aquí lo que a mí me parece que hace que no se entienda eso o que se entienda mal lo que uno dice es que no conocen la estructura de la Iglesia jerárquica y, digamos, los dicasterios que asesoran y que publican cosas no están en el mismo nivel, ¿sí? Hay una constitución apostólica que se llama Pastor Bonus, ¿sí? Y esta constitución apostólica la publica el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. ¿Y de qué trata? De la Curia Romana, ¿sí? Este, ¿cuándo fue publicada esta constitución apostólica? El 28 de junio de 1988, ¿sí? ¿Qué es la Curia Romana? Lo dice este documento en el artículo 1, ¿sí? Si ustedes van a ver ese documento, pues van a ver que hay una introducción con diferentes precisaciones y luego una serie de artículos y cada artículo va especificando alguna cosita, ¿no? ¿Qué es la Curia Romana? Lo dice este documento, lo que les estoy presentando ahorita, lo dice la Iglesia en su máxima jerarquía, ¿sí? La Curia Romana es el conjunto de dicasterios y organismos que ayudan al romano pontífice en el ejercicio de su suprema misión pastoral para el bien y servicio de la Iglesia universal y de las iglesias particulares, ¿sí? Todos esos entes, ¿sí? Bueno, dentro de esos dicasterios están, voy a presentar tres, porque quien quiera vaya a ver este documento y pues va a ver todos, ¿no? Pero tres, porque el día de hoy voy a presentar un documento de la Congregación para la Autina de la Fe y luego después vamos a ver el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso que es junto con el otro, que es el Pontificio Consejo de la Cultura, los que presentan esa reflexión provisional que se llama Jesucristo Portador del Agua de la Vida, no están en el mismo nivel. El Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso no están en el mismo nivel que la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, el artículo 48 de ese documento Pastor Bonus dice, Es función propia de la congregación de la doctrina de la fe promover y tutelar la doctrina sobre la fe y las costumbres en todo el orbe católico. Por lo tanto, es competencia suya lo que de cualquier modo se refiere a esta materia, ¿cuál materia? La fe y las costumbres cristianas. El 49 dice, en cumplimiento de su función, refiriéndose a la misma congregación, de promover la doctrina, fomenta los estudios dirigidos a aumentar la comprensión de la fe, se llama teología, y a que pueda dar una respuesta a la luz de la fe, a los nuevos problemas surgidos del progreso de las ciencias y de la cultura humana. Ahora, la nueva era es considerada por la iglesia como un movimiento cultural, ojo, y la vamos a ver en un momentito más, ¿sí? Entonces, digamos que la congregación que se especializa en lo que es el contenido de la fe y consumidores cristianas, es la congregación para la doctrina de la fe. El pontificio consejo para el diálogo entre las religiones o interreligioso. Por eso, aquí quiero aclararles que cuando el Concilio Vaticano II publica Nostra Etate, es decir, la relación de la iglesia con las religiones no cristianas, voy a regresar aquí, Nostra Etate, habla de diálogo, ¿sí? Habla de colaboración, etcétera, ¿sí? Pero la iglesia es muy práctica. Entonces, la iglesia crea un consejo, ¿para qué cosa? Pues para que se dé el diálogo, para que se dé la colaboración, etcétera, etcétera. Y ese es el consejo pontificio para el diálogo interreligioso. Aquí, igualmente, les voy diciendo, pues, que al conocer todo esto previamente, cuando escuchaba esas conferencias, brincaba un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, que ahora ya al ir aclarando estas cosas, brinca, ¿no? Cuando uno de los conferencistas dice que todas esas religiones no cristianas son demoníacas, y el documento lo está publicando el Consejo Pontificio para el Diálogo con esas religiones, uno dice, ay, espérate, aquí hay una cosa sumamente ilógica. ¿Cómo la iglesia va a crear un organismo para estar dialogando con asociaciones demoníacas? O sea, lo checa, ¿sí? Es al revés. Es decir, como la iglesia reconoce todo lo que hay de bueno y santo en estas religiones, y saben que estas religiones también le hacen bien a la humanidad, al lado aquí de los bienes espirituales y morales, dice, pues, claro que hay que estar en diálogo y comunicación, y para ello crea lo que ahorita estaba presentando, el Pontificio Consejo para el Diálogo entre las religiones o interreligiosos. Por eso nace este consejo. Si ustedes van al sitio del Vaticano y ponen Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso, y van a ver que todos los años este consejo felicita a los budistas en una de sus celebraciones importantes, felicita a los budistas al islam, ¿sí? Y les, como que les agradece, les hace ver los aportes positivos que ellos tienen. Entonces, a mí me llama la atención como en algunas de las conferencias o las reacciones de las personas, es que el budismo pasa, es que como si fuesen completamente malos y tontos. Este no es el pensamiento de la iglesia, ni lo dice el magisterio. Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza de este consejo pontificio, que es uno de los dos que publica, o que avala, vamos a decir así, ese documento, Jesucristo portado de regua de la vida? Dice, en el artículo 159, el consejo fomenta y regula las relaciones con los miembros y grupos de las religiones que no estén consideradas bajo el nombre de cristianas, y también con los que de alguna forma tienen sentido religioso. Entonces, fomenta y regula relaciones, la relación con ellos, las fomenta. Siguiente artículo sobre esto. El consejo trabaja para que se desarrolle de modo adecuado el diálogo. Hay diálogo. El diálogo es permanente, ¿sí? Con los seguidores de otras religiones y fomenta diversas formas de relaciones con ellos. promueve oportunos estudios y reuniones para que haya un mutuo conocimiento y estima, ¿sí? No creer que ya lo conocemos y desprecio, ¿sí? Lo condena. Eso no está, no, no es del magisterio de la iglesia, ¿no? Y para que se colabore en la promoción de la dignidad del hombre, está mal escrito allá, hambre, ¿verdad? Y de sus valores espirituales y morales. Vela por la formación de los que se dedican a dicho diálogo. De hecho, el cardenal que, prefecto de este consejo, es un especialista, ¿sí? En religiones no cristianas, en religiones orientales, bueno. Y el artículo 161. Cuando la materia en cuestión lo requiera, en el ejercicio de su función propia, tiene que proceder consultando a la congregación de la doctrina de la fe. Y si fuera necesario, con las congregaciones para las iglesias orientales y para la evangelización de los pueblos. Es decir, cuando hay una cuestión de fe, tiene que ir a preguntarle a la congregación para la doctrina de la fe. Y vamos a ver qué es lo que dice la congregación para la doctrina de la fe. sobre la temática que mucha gente confunde. Pero bueno, el pontificio Consejo de la Cultura, que es el otro, junto con el diálogo interreligioso, que publique el documento. El Consejo fomenta las relaciones entre la Santa Sede y el mundo de la cultura. Sobre todo, promoviendo el diálogo con las diversas instituciones de ciencia y pensamiento de nuestro tiempo. Para que la civilización salva cada vez más al evangelio. Y los que cultivan la ciencia, las letras y las artes, se sientan llamados por la iglesia a la verdad, a la bondad y a la belleza. Entonces, la iglesia está en diálogo con la ciencia. No podemos ser ingenuos en relación a los descubrimientos científicos. Y todavía el artículo 167 sobre este mismo consejo dice, el consejo tiene una estructura peculiar en la que juntamente con el presidente hay un comité de presidencia, no solo es una persona, también hay un comité, y otro comité de expertos en diversas disciplinas de diversas partes del mundo. Entonces, creo que son cosas importantes. Muy bien. Bueno, creo que ya queda claro que en la cuestión de fe, la autoridad es la congregación para la doctrina de la fe, que en 1989 publica esto que se titula Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Bueno, al final del documento dice una cosa que no dice, por ejemplo, Jesucristo portado del agua de la vida. Es el Jesucristo portado del agua de la vida, que ya veremos su naturaleza, ya la vimos, pues, termina y ya, o sea, no tiene ni firma ni nada, así como terminó, así tranquilamente. Entonces, acá, el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, que era en ese momento el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, después de que termine el documento, antes de poner la firma, dice, El sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito prefecto, o sea, él, ha aprobado esta carta acordada en reunión plenaria de la congregación para la doctrina de la fe y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la congregación para la doctrina de la fe, el día 15 de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa de Jesús. No olvidemos que el documento de Jesucristo portado del agua de la vida es hasta el 2003. Entonces, este es en 1989. ¿Qué es lo que dice? Y bueno, vuelvo a repetir siempre, ustedes pueden ir a verlo, ¿verdad? Voy a presentar varios textos. En la parte superior, pues, señalo que es ese documento. Y, como todo documento oficial, tiene números en los diferentes párrafos, ¿sí? Entonces, veremos lo que dice el número 1, el número 2, el número 12, el número 16, el número 26, el número 27, ¿sí? Y el número 28, el número 31. Entonces, muy rápidamente, para que veamos cómo se procede en la teología, prácticamente. Ahorita lo que estoy haciendo es presentar un pedacito de lo que es el método teológico. Entonces, empieza en el número 1 esta carta de la congregación para la doctrina de la fe. El deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo está vivo en muchos cristianos de nuestro tiempo, a pesar de las no pocas dificultades que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogimiento y oración. El interés que han suscitado en estos años diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales y a sus peculiares modos de oración, aún entre los cristianos, es un signo no pequeño de esta necesidad de recogimiento espiritual y de profundo contacto con el misterio divino. La presente carta intenta responder a esta necesidad. ¿A cuál necesidad? Bueno, de aprender a rezar en modo auténtico, teniendo un clima de paz y de tranquilidad, ¿sí? Entonces, este documento intenta responder a esa necesidad para que la pluralidad de formas, hay muchas formas de oración, algunas de ellas nuevas, nunca haga perder de vista su precisa naturaleza personal y comunitaria. ¿De qué? De la oración, ¿sí? Entonces, el tema es la oración. No son los métodos orientales, pero entran los métodos orientales, ¿verdad? Importantes. Aquí, en el número dos, dice, el contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interrogan sobre el valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales. Y hay una nota, ¿sí? O sea, es banal texto de la nota. Pues hay que ir a ver la nota, ¿no? La nota número uno. ¿Qué dice la nota número uno? Dice, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo como el zen, la meditación trascendental o el yoga. Se trata, pues, de métodos de meditación del extremo oriente no cristiano que no pocas veces hoy en día son utilizados también por algunos cristianos en su meditación. Entonces, este es el número dos. Está al principio del texto. Aclara qué entiende por métodos orientales. Así es de que en el resto del texto, cada vez que se refiere a los métodos orientales, se está refiriendo al zen, a la meditación trascendental o al yoga. Ya de antemano, yo les digo que busquen a ver en qué momento el documento dice que son anticristianos, que no son cristianos, es una cosa. Que los puedan usar los cristianos, claro que sí. Que sean anticristianos o diabólicos, claro que no. Y si quieren leer, o sea, espero que se comprenda la lectura, ¿verdad? El número doce dice, las propuestas, en este sentido son numerosas, las propuestas de modos de oración, más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Ojo, algunos lo utilizan meramente como una preparación psicofísica, ¿sí? Bueno, otras ven más allá y buscan originar con diversas técnicas, experiencias espirituales análogas, o sea, parecidas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Otras, incluso, no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propios de la teoría budista, en el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. Para tal fin se sirven de la teología negativa, que trascienda cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando las criaturas del mundo. La teología negativa es la que dice que no se puede hablar de Dios. Dios es completamente trascendente y por eso la está mencionando aquí diciendo algunos en el vaciamiento de las técnicas orientales están siendo coherentes con esa teología negativa, dicho en otras palabras. Por esto proponen abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas de Dios en la antigua y nueva alianza, que este es el problema, que abandonan esto, sino también la misma idea de Dios uno y trino, que es amor, etc. Antes de leer el último parrafico, recuerdo, está diciendo el número 12 que hay diferentes formas de usar las técnicas orientales, diferentes, desde quienes solo las utilizan como preparación psicofísica nada más y luego se ponen a rezar, hasta los que por ponerse así niegan. Nunca afirma que porque se usan técnicas se llega a la teología negativa o cosas por el estilo, o se abandona las obras salvíficas. No dice eso. Hace todas esas especificaciones. Estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deben ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y métodos para evitar la caída de un pernicioso sincretismo. La primera aquí, es decir, que algunos utilizan, etc., están lejísimos de sincretismo, simplemente, y otros, hacia el final, son sincretistas, o sea, mezclan. Entonces, ya hace ocho días, yo señalaba que una de las cosas que hacen que la gente se confunda es hablar de la psique humana como si todos confundieran. Vemos que no se sostiene, ya lo vimos hace ocho días, en ningún momento. Y en los documentos de la iglesia tampoco esto se sostiene. Hay una diferenciación, unos honestos, otros honestos, otros así, otros así. Por eso dice un cuidadoso discernimiento, para evitar que se caiga aquí. Bueno, quienes leen malos documentos dicen que cualquiera que usa una técnica oriental es sincretista. Pues no, no lo dice eso y espero que pueda ayudar. El número 16 dice cuestiones de método. La mayor parte de las grandes religiones que han buscado la unión con Dios en la oración han indicado también caminos para conseguirla, ¿sí? O sea, una cosa es la unión con Dios, que es el camino para llegar ahí. Como la iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo, está citando Nostra Etate, no se deberían despreciar sin previa consideración estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas, ¿sí? Aquí, yo no sé qué tan claro les sea a las personas, pero algunos dicen, es que esto es de allá. Por lo tanto, o sea, no, eso no dice el maestro. Es bien clarito, están en el número 16 de la Carta a los Obispos sobre la Meditación Cristiana, ¿sí? Entonces, repito, es una aplicación de Nostra Etate. Como la iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo, no se deberían despreciar sin previa consideración, hay que considerarlo, claro, estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas. Se podrá, al contrario, tomar de ellas lo que tienen de útil, a condición de mantener la concepción cristiana de la oración, su lógica y sus exigencias, porque solo dentro de esta totalidad esos fragmentos podrán ser reformados y asumidos. O sea, este, bueno, no me detengo más ahí, lo seguirá apareciendo. El número 26 habla ya de los métodos psicofísicos corpóreos, ¿sí? Dice, la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu, por lo cual algunos escritores espirituales del Oriente y del Occidente cristiano le han prestado atención, ¿sí? a la actitud corporal. Sus reflexiones, está hablando de escritores espirituales del Oriente cristiano, no está de las otras religiones, ¿sí? Porque la Iglesia Católica también está presente en Oriente, ¿sí? Sus reflexiones de estos escritores cristianos de Oriente han presentado puntos en común con los métodos orientales no cristianos de meditación, ¿sí? Evitan aquellas exageraciones o visiones unilaterales que, en cambio, con frecuencia se proponen hoy día a personas insuficientemente preparadas. El problema es estar insuficientemente preparados. No nos olvidemos de lo que decíamos hace ocho días en relación a la carne sacrificada, los ídolos, por ejemplo, ¿sí? Lo dice San Pablo también. Aquí es donde diría, si una persona está insuficientemente preparada y se confunde, pues no lo haga. Lo que ya no es legítimo es que crea que todo el mundo está así. Así que todo el mundo está igualmente, ¿sí? No preparado. Ese es, digamos, un punto que insistimos hace ocho días. Los autores espirituales, continuo, han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración. No la oración en sí, o el recogimiento favorece la oración, pero es métodos que facilitan el recogimiento, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. El número 27, la meditación cristiana de oriente o cristiana. Aquí hay que ser muy atentos en el texto, porque hablar de oriente se puede referir a religiones no cristianas o al cristianos católicos de oriente. Sé que tienen también otro tipo de liturgia y son católicos, ¿sí? Entonces, la meditación cristiana de oriente ha valorizado el simbolismo psicofísico que a menudo falta en la oración de Occidente. O sea, si falta aquí, pues claro que va a ser deseado. Este simbolismo físico puede ir desde una determinada actitud corpórea hasta las funciones vitales fundamentales como la respiración o el latido cardíaco. El ejercicio de la oración de Jesús, por ejemplo, que se adapta al ritmo respiratorio y natural, puede, al menos por un cierto tiempo, servir de ayuda para muchos. Por otra parte, los mismos maestros orientales han constatado también que no todos son igualmente idóneos, no todas las personas, ¿eh? Este simbolismo, porque no todas las personas están en condiciones de pasar del signo material a la realidad espiritual que se busca. De esto hay experiencia a todos lados. O sea, por ejemplo, si en un grupo de personas empiezan a hacer respiración, hay personas que están en crisis, nada más por la respiración. Se conectan con un montón de problemas no resueltos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. El mismo ejercicio puede crear una tremenda crisis en algunos y un tremendo bienestar en otros, ¿sí? ¿Por qué? Por la diferente condición psicofísica, o perdón, psicológica, ¿sí? Y este es el punto clave, ¿sí? Por eso, la continua constatación de cómo es que en estos planteamientos y en estos conferencistas dan la impresión de que los seres humanos son todos títeres, ¿sí? Y que cualquiera va y les hace leer no sé qué y poner quién sabe qué posición y ya se les metió no sé qué. Algunas personas, sí, son súper sugestionadas. Pero, pues, algunas, ¿verdad? Habría que diferenciarlas, ¿sí? Bueno, aquí hay dos notas que ustedes pueden ver en el texto, ¿sí? La nota 32 y la nota 33. Aquí les presento qué dice la nota 32. Dice, como ejemplo, la de los anacoretas esicastas, ¿sí? ¿Qué son los esicastas? Pues, son monjes anacoretas que viven en el desierto, católicos, que repiten una ejaculatoria, ¿sí? Casi, voy a decir, a veces no se asustan, casi como un mantra, ¿sí? Pero una ejaculatoria, ¿sí? Que el Señor Jesucristo, el poder de Dios, ten piedad de mi pecador, ¿sí? Nada más es, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para lograr la quietud externa e interna, ¿sí? Bueno, esa es la especificación. ¿Qué dice la nota 32? Dice, a ver, ¿qué dijo acá arriba? Dice, la meditación cristiana de oriente. Ok. Como ejemplo, la de los anacoretas esicastas, dice, la esicacia, perdón, la esiquía o quietud externa e interna es considerada por los anacoretas una condición de la oración. En su forma oriental está caracterizada por la soledad y las técnicas de recogimiento. Bueno, la nota 33, ¿no? Que es, a ver, un segundito. La nota 33, ¿no? Que habla exactamente de los ejercicios, por ejemplo, el ritmo, etcétera, ¿no? ¿Qué dice la nota 33? El ejercicio de la oración de Jesús que consiste en repetir una fórmula densa de referencias bíblicas de invocación y súplica se adapta al ritmo respiratorio natural. Sobre esto, confrontar San Ignacio de Loyola. Ejercicios espirituales número 258, ¿sí? San Ignacio de Loyola, entonces, también estaba un poquito en esta línea. ¿Y quién es San Ignacio de Loyola? El fundador de los jesuitas. Por eso, quienes no han entendido esto de la iglesia y de los místicos y desconocen las formas de oración cristiana en los cielos, pues claro que cuando los jesuitas siguen a su maestro y fundador, San Ignacio de Loyola, pues sacan los pelos de punta a otros pensando que los jesuitas, quién sabe dónde están. No, conviene conocer, conocer esta cuestión. Regresamos a la carta de los obispos del número 28. Algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud y de distensión, sentimientos gratificantes y quizás a fenómenos de luz y calor similares al bienestar espiritual, similares. Confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema no son los ejercicios. El problema es la confusión, ¿sí? Y está hablando aquí de un concepto muy jesuítico, muy de San Ignacio de Loyola, que es el de las consolaciones del Espíritu Santo, ¿sí? No sé hasta qué punto se va viendo que lo que interesa en este documento es evitar la confusión, o sea, creer que porque yo estoy haciendo un ejercicio psicofísico ya estoy rezando. No, o sea, es esa confusión, ¿sí? Bueno, continúo leyendo por acá. Voy a confundirlo, sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. Atribuirle significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral, ojo, del interesado no corresponde con ella, representa una especie de esquizofrenia mental que puede condizuir incluso a disturbios psíquicos y en ocasiones aberraciones morales. Vamos a entender este texto que está por acá. Cuando una persona confunde y cree que porque está ya diciendo no sé cuántas, tranquilizándose y todo, ya está rezando y en su vida es un egoísta, etcétera, o sea, que es lo que se dice actitud moral, si un egoísta, un maltratador, etcétera, entonces el documento dice, no, ese es un esquizofrenia mental, o sea, no se da cuenta que la oración no se reduce a ejercicios físicos, la oración es algo mucho más complejo e involucra la vida. Así es de que si mi vida no es, no tiene una cierta congruencia con la revelación, mi oración va a ser quien sabe qué cosa, ¿verdad? Este, no pensemos que los ejercicios psicofísicos son el único riesgo. Hay muchos riesgos, o sea, todo riesgo. Por ejemplo, rezar, rezar es riesgoso. Si se asustan por lo que acabo de decir, les recuerdo la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dice, subieron al templo a orar. También el fariseo fue a orar, ¿sí? Pero nosotros tenemos el grandísimo riesgo de orar como fariseos. Y esa oración no es aceptable a Dios. De hecho, los números que brinqué de este documento, todos esos números están diciendo qué es la oración cristiana. Y eventualmente uno de nuestros temas sería este, más adelante. Pero el grande, cómo decir, lo que insiste el documento es que no es lo, o sea, que la oración cristiana tiene contenidos de la revelación, la revelación cristiana, ¿sí? Y que los ejercicios son útiles si nos hacen, si nos preparan para ello. Hay una partida del documento al principio que dice que no va a entrar en los beneficios psicológicos, ¿verdad? Y esa sería otra cosa, porque hay mucha gente que no hace estos ejercicios para rezar, sino simplemente para estar mejor. Y ya sabía yo que el tiempo no nos iba a dar, pero tendremos Dios mediante la siguiente semana para presentarles todavía algunos datos interesantísimos al respecto. Bueno, luego continúa diciendo, esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas que ejercen un atractivo sobre el hombre de hoy, alienado y turbado, pueden constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, aunque les hurjan las solicitaciones externas. Es decir, aunque el mundo esté lleno de ruido, no impide que para rezar se usen estas técnicas orientales como preparación, no como oración. No sé hasta qué punto el texto le resulte claro, y por eso me llamaba la atención cuando alguien por ahí decía que interpretaba mal el texto y no sé cuánto. Bueno, lo vuelvo a repetir. Dice, estos, es decir, estos riesgos de aberraciones morales y todo lo que está en el párrafo superior, esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas, que ya mencionó al principio, sí, que mencionó el zen, yoga, etcétera, que ejercen un alternativo, pueden constituir, no impide que pueden constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida, relajada, vamos a decir así. Y el último texto que quisiera citar, ya que les presento una de las pastas, ¿verdad? Exactamente aparece el cardenal Ratzinger, bueno, que es Benedito XVI, bueno, pero bueno, es una ilustración por ahí. El número 31 dice, la caridad de Dios, único objeto de la contemplación cristiana, es una realidad de la cual uno no se puede apropiar con ningún método o técnicar. Debemos, pues, dejar decidir a Dios la manera con que quiere hacernos partícipes de su amor. ¿Sí? Entonces, este, una, a ver, ¿cómo podría decir? El principal riesgo de la oración es no amar. Ese es el principal riesgo. Que yo esté parado, sentado, con las piernas cruzadas, este, favorece o no favorece, no determina. Lo que sí determina, ¿sí?, la oración, es la caridad. Entonces, este, por eso pienso que tan, o sea, que cuando se lee el documento que es Cristo portador del agua de la vida, se centran sobre algo que es accidental y se hace quién sabe cuántas cosas y se demonizan, no sé qué. No hay ninguna demonización. Aquí, bueno, una consideración. Si, si de veras estas prácticas fuesen alienantes y demoníacas, o, este, no creo, o sea, el documento tendría que decirlo, ¿sí? O sea, es demasiado grave el asunto. O sea, quienes afirman estas cosas, afirman cosas, este, demasiado graves como para que el magisterio no lo tuviera. Así, bueno, y aquí entonces, rapidísimamente, este documento fue hecho por el, bueno, mejor voy a leer, voy a decir cómo entran los dos consejos pontificios que lo publican. Ya lo hemos visto, entonces, en el prefacio o introducción, dice, ya después de decir que es un estudio provisional, etcétera, etcétera, dice, el estudio, ¿verdad?, invita a los lectores a tener en cuenta la sed espiritual de muchas personas de nuestro tiempo. Es lo que menos veo yo, ¿sí? Es decir, si la gente se va a otros lados, como lo vamos a ver ahorita, es porque otros lados, ¿sí?, nueva era, etcétera, les ofrecen cosas que responden más a esa sed espiritual que nosotros. Ese es el, sí. Y lo dice bien clarito el documento, lo dijo el Papa Juan Pablo II a los obispos de Estados Unidos, que hoy ya no me va a dar tiempo ahora de presentarlo, pero lo presentaremos en algún momento, ¿sí? Entonces, dice, es preciso reconocer que el atractivo que ejerce la religiosidad de la nueva era sobre algunos cristianos puede deberse en parte a una falta de atención seria por parte de las comunidades cristianas respecto a temas que en la realidad son elementos integrantes de la síntesis católica. Dicho en otras palabras, nuestra fe cristiana, nuestra iglesia católica, tiene muchísimo que ofrecerle a las personas, pero estamos dormidos, condenando, generando miedo. Eso a quien le atrae, ¿sí? En cambio, los maestros de Oriente, las grandes religiones, etcétera, les ofrecen un camino, un proceso, les ofrecen, ¿sí? En algunas cosas son ingenuos, pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, entonces, dice, sigue diciendo el prefacio, la presente publicación subraya la importancia de comprender la nueva era. Si se cree que la nueva era son esas prácticas que no tienen nada de nuevo, no hemos comprendido la nueva era. La nueva era no es eso. Entonces, de comprender la nueva era como corriente cultural, ojo, la iglesia católica entiende la nueva era como una corriente cultural, por eso, uno de los consejos es el consejo para la cultura, precisamente, porque es un movimiento cultural, ¿sí? Así como la necesidad de que los católicos comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católica para valorar adecuadamente los temas de la nueva era. Por eso, el otro consejo, sigue el diálogo interreligioso. Luego dice, los dos primeros capítulos presentan la nueva era como una tendencia cultural multifacética y propone, esos dos primeros capítulos, un análisis de los fundamentos básicos de las ideas, ¿sí? Las prácticas no son el problema, los ejercicios orientales, el problema son las ideas, ¿sí? Lo que ya no funciona es que yo crea que porque me pongo en una posición se me cambiaron las ideas, o sea, eso, y luego sobre todo que me las mataron de no sé dónde. Este, algunos dicen, y acabo de ver otro documento por ahí que manda, ¿no? El yoga forma parte del hinduismo y por lo tanto, por lo tanto, como que te haces hinduista. Bueno, pues una persona que practicaba yoga le pregunté un poco sobre el hinduismo y no sabía nada. Y bueno, pues no que seas hinduista, pues, sí. O sea, este, bueno, son cosas que de veras, ¿sí? Y bueno, este, ya esto lo hemos visto muchas veces. O sea, todas esas prácticas, este, son del capítulo segundo, que exactamente comentamos aquí. Los dos primeros capítulos son un análisis de las ideas. Y lo que está diciendo de las prácticas que aparecen aquí, ¿sí? Este, lo que presentan es las ideas que la nueva era tiene de esas prácticas. ¿Sí? Quienes crean que esas prácticas son nueva era, que acabo, acabo de ver por allí un, un, este, un, todavía de esas cosas que mandan por internet, ¿no? Que, este, yoga es nueva era. Y, bueno, esta es una conclusión tremenda. La nueva era es una corriente cultural. Y lo que la iglesia y los documentos van señalando ahí es, son las ideas. O sea, que, que no hay un Dios personal, que todos somos una unidad de no sé qué, que, etcétera. Sí, eso sería. Bueno, este, aún cuando toqué un poquito el tema que ya habíamos tocado anteriormente, el objetivo de hoy era hacernos una idea de cómo se maneja el magisterio de la iglesia, cómo debe entenderse el magisterio de la iglesia. Lo que realmente dice, ¿sí? Y decir que un documento subalterno no puede decir lo contrario de un documento superior y ningún documento puede estar en contra del todo, ¿sí? Así es de que ningún documento puede estar en contra de nuestra etate, por ejemplo, ¿sí? Y, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este, nuestro objetivo fue este, el tener un, pues, una idea un poquito más consistente del magisterio de la iglesia y dejar de hablar del magisterio de una forma ingenua e irresponsable, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo aquí me detengo por ahora. Otra vez tenemos aquí ya la hora completada, casi, ¿verdad? Y, bueno, no sé si hay alguna reacción por allí. Sí, padre. Ofe, que está aquí presente en sala, dice, buenas noches. Agradezco si puede describir qué es la caridad. Muchas gracias. Claro, sí, gracias. La caridad es el amor con características que se conocen como agápicas, ¿sí? Es decir, este, el, 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 la caridad perfecta es la de Dios, ¿sí? Y consiste en un amor completamente volcado hacia afuera, ¿sí? Dentro de las tres divinas personas y hacia nosotros. Entonces, la caridad sería una imitación con sus debidas proporciones de ese amor de Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hago un bien a otro, a otra, o a otros como comunidad, solo porque lo decidí hacer y me habilité para hacerlo, ahí estoy viviendo la caridad. O sea, ahí me estoy pareciendo con sus debidas proporciones a Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un grandísimo reto para que la oración sea verdadera no son las posiciones corporales. Es que yo haga ese camino, porque supone un camino importante, ¿verdad? Entonces, que uno esté rezando sin ser capaz de amar, pues, uno dice, pues, es el riesgo de creer que está rezando, pero, pero quién sabe qué está haciendo, ¿verdad? Sí, claro, padre. ¿Alguien más tiene algún comentario de los que están aquí en sala? En Facebook no tenemos ningún comentario. Claro. Sí, buenas noches. Muy bien, Benjamín. Buenas noches, Benjamín. ¿Qué tal? Bueno, gracias nuevamente por todo. Gisela, este, a todos. Padre, este, tres puntos. Primero, la verdad, este, un agradecimiento por facilitarnos, pues, estos documentos y esta forma de, de podernos preparar. Porque, la verdad, este, yo considero que es, que es importante y necesario. El segundo es un comentario en donde, en el, me acuerdo, bueno, en lo que estaba explicando, se me vino a la mente, el pasaje este de Jesús, que no solamente estuvo en el, en el terreno de Israel, ¿verdad? Sino que salió de, por ahí hay un pasaje donde anda por Sirio-Fenicia, no sé. Y luego, pues, le sale una mujer, la de los perritos, ¿no? Que, bueno. Y al final de cuentas, pues, se supone que, que Jesús, como, no sé si la va midiendo, no sé cómo llamarlo. Y, incluso, pues, le dice, lo nombra perritos. Luego, este, ella sigue insistiendo, ¿verdad? Entonces, no solamente que Jesús quiso salir, o sea, que Jesús universal para todo el pueblo. Lo más interesante, y que, que pudiéramos, en lo personal veo, que la respuesta de la, de la, de esta mujer, que se podría considerar que es pagana, llama Señor a Jesús. Y al llamarlo Señor, es como decirle Dios. O sea, que incluso los paganos, los paganos que nosotros le llamamos, y que actualmente, muchos de los católicos tenemos miedo de ir con los paganos, como Jesús es solamente de nuestra propiedad, ellos también le llaman Dios, ¿verdad? Entonces, ese sería el comentario. Y, por último, la pregunta es, ¿existe algún documento en el cual se vea como el, digamos, el organigrama o la distribución en cuanto a la jerarquía de lo que es el magisterio de la iglesia? ¿Verdad? Dado que menciona que hay diferentes niveles, ¿verdad? Los consejos, etcétera. ¿Algún documento donde pudiéramos revisar esa estructura? Sí, es el que presenté, que se llama Pastor Bonus, ¿sí? Ok. Este, en ese documento, a ver, se llama Curia Romana, este, ha tenido diferentes, ha tenido una evolución, vamos a decir así, ¿sí? Este, que va surgiendo poco a poco, según se va necesitando, antes del concilio ya había algunos, por ejemplo, el santo oficio, ¿verdad? Que les tenían mucho miedo porque era el que decía qué libros iban al índice, estaban prohibidos, qué no y cosas así. Hubo un periodo, pues, en que la iglesia era muy, muy rígida y, bueno, los famosos libros en el índice. Como ya comentaba, este, después del concilio de Tento, pues, la iglesia estaba, tuvo que decir esto no, esto no y esto no. Y, entonces, se hizo muy así. Como ya lo comenté, se fue, este, cambiando la actitud. Entonces, al santo oficio estaba, este, por ejemplo, el, el, la congregación para los religiosos, o sea, muy así. Viene el concilio Vaticano II y, pues, hay, hay muchas temáticas y son, y cada documento va tratando alguna. Y, entonces, la iglesia crea los organismos, este, adecuados para ello. Ya lo comentaba, o sea, no es que dice, hay que dialogar con los no cristianos y se ganó. Hay que dialogar y crea un organismo y se pone a dialogar, ¿sí? Entonces, ahí es donde surge. Este, ya después, Juan Pablo II, Juan Pablo II, para, para todavía ajustarme por eso, publica ese documento que se llama Pastor Bono, ¿sí? Si vas ahí, este, vas a encontrar, como ya lo comentaba en su momento, una serie de especificaciones y luego ya después, este, una serie de artículos donde va diciendo qué tipo de organismos hay y para qué son, ¿sí? Es el documento Pastor Bono, ¿sí? Lo puedes encontrar en internet, este, y es una de las cosas que siempre he subrayado, lo que, que estoy diciendo las cosas, no porque yo soy yo o porque soy sacerdote o por lo que sea, estoy en contra completamente de eso. Y también a veces se me salen reclamos a mis hermanos sacerdotes, es decir, oye, hermano, si tú estás diciendo que la nueva eres demoníaca, que no, que no estudiaste, que no conoces el magisterio. O sea, tú como sacerdote, tú tienes la obligación de conocerlo, ¿sí? Para eso estudiaste. Y sí lo puedo decir porque he sido también docente de seminaristas que ahora son sacerdotes. Les digo, oye, estudia, ¿sí? Este, no es bueno que seas sacerdote y luego después te guste estar exorcizando y luego es, no, entonces son los responsables, ¿sí? Entonces, este, es todo lo que he comentado ahora, este, les he hecho referencia y esto que tú preguntas ahorita también, y puedes ir a verlo, cualquiera persona puede ir a verlo, ¿sí? Y por eso es muy importante cuando surge un documento de la iglesia que uno sepa quién lo publica, ¿sí? Ok, me estoy extendiendo un poquito en esta respuesta, pero, pero es que yo lo encontré muchas veces, o sea, personas que cuando yo decía alguna cosita de estas yo me extrañaba porque, oiga, oiga, es que la iglesia dice, y digo, ¿y dónde dice? Es que hay un documento, ¿cuál? Eh, sí, búscalo, ¿sí? O sea, este, y es una cosita que un poquito más adelante voy a seguir presentando, ¿no? Mucha gente está segura, ¿no? De que la iglesia dice, no sé cuánto, pero no sabe ni de dónde lo sacó. Lo, 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 lo pregunté hace como dos o tres meses a una religiosa muy, muy, muy lista y todo, ¿no? Y le digo, oye, ¿tú qué pensarías si yo dijera que la iglesia no condena? Y dice, pues en principio me pongo así, ah, perfecto, te pones así, o sea, porque la iglesia condena y está esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿puedes decirme, Don, cómo, cómo, cómo te llegó el mensaje? Y dice, ¿sabes qué? Me dice, porque, porque es mi hermana, es una monja trapense. Y dice, ¿sabes qué? En realidad no supe ni cómo, ¿sí? Este, es una cosa, no sé, no supe ni cómo, ¿sí? Y así está muchísima gente. Entonces, qué bueno que lo preguntas, es decir, ¿dónde puedo encontrar? Bueno, pues ahí está, Pastor Bonus, ¿sí? Este, yo les sugiero que vean quién publica el documento, que lean con mucha atención la introducción del documento. Los documentos de la iglesia son sumamente claros, bien precisos, muy precisos. Y si un documento de la iglesia trata un tema que todavía está en, así en evolución, lo dice. Clarísimamente, ¿sí? Ejemplo, el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? La primera cosita que dice es, es una reflexión provisional, ¿sí? Y ya vimos, este, también el experimento, ¿no? Con Gisela, ¿no? De persona que le dice en chat, este, el documento buenísimo, ¿qué quiere decir que…? Luego, hice un experimento con ella, le digo, oye, pues, escríbele, dile, dile que el padre dice que es una reflexión provisional. Le responde, la iglesia no hace documentos provisionales. O sea, es impresionante, por eso, esta formación, es impresionante cómo la gente cree saber, cree que conoce, no saben de dónde los sacó, ¿sí? Y, pues, claro que uno se ríe y por eso hubo esa conferencia que le llamé inmunidad. O sea, si uno conoce los documentos, pues, que te digan lo que quieran, ¿verdad? Te digan qué interpretas, no lo que quieras. Pero, pero es súper notorio, es súper evidente que la persona que está diciendo eso desconoce, como por ejemplo este caso, ¿verdad? Entonces, que son cositas que vamos a seguir evidenciando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Por eso, si alguien ha seguido las conferencias, si alguien de las personas que mandó eso, ya sabe una cosita. O sea, si dice algo sin saber, va a quedar un poquito en ridículo, ¿claro? Porque, porque en ningún momento yo voy a hablar porque se me ocurrió. En ningún momento. Y en ningún momento voy a dejar de hacer referencias, ¿sí? Es decir, qué cosas que puedan hacer. Bueno, ahí sí, yo no me amplío más en la respuesta, pero esa es la, la, la cuestión. Sí, Pastor Bonos, ven ahí todas las, los dicasterios que se llaman. ¿Verdad? Son de muy diferente. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención por ahí. Con Isalazar dice, Padre Octavio, muchas gracias por su compartir y saludos desde Durango. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Por la verdad. Y pues ya nada más. Muy bien. Perfecto, pues nosotros concluimos, ¿verdad? Nos hemos pasado otra noche. Sí, Susi Nuño dice, gracias Padre por compartir y ayudarnos a seguir tomando conciencia de la importancia de vivir con profundidad la vida cristiana y de seguirse formando y conociendo nuestra doctrina. Pues me da mucho gusto, gracias, gracias. Y bueno, pues dije un montón de cosas hoy. Si hay alguna preguntita después o sugerencia, bueno, pues la, sí. Yo creo que dentro de ocho días vamos, vamos a continuar un poquito en esto, ¿verdad? Ya fue la parte más gruesa, vamos a decir así, de lo que es el magisterio como estructura y pues muchas cositas que salen por ahí, ¿verdad? Que siguen muy bien. Sí, les recordamos que todos los documentos a los cuales el Padre está haciendo referencia son muy fáciles de encontrar en la página del Vaticano. O sea, de hecho, el Padre hizo un experimento conmigo de, a ver, búscale. Entonces, los encontramos bastante fácil. Entonces, si tienen duda cómo encontrarlos, por favor, mándenos un mensajito. Nosotros les damos las, las, las ligas. Como quiera, voy a tratar de poner en la, en los comentarios la liga, o sea, la general. Y ahí donde pueden ir buscando documento por documento por si tienen dudas cómo encontrar. Recuerden que el Padre hace referencias exactas. Entonces, se van a ese documento y así lo van a encontrar. O sea, el Padre no está ni cambiando ni traduciendo porque realmente todos estos documentos están en todos los idiomas, incluyendo el español. Bueno, y una cosa importante, se los pongo ahí. Es decir, este, yo encuentro conferencistas que dicen, y la iglesia dice, y aquí está el documento, no, vámonos para allá. Y no, y no lo dicen, ¿no? Bueno, entonces, aprovechando la tecnología que puedo poner, pongo el texto, literal. O sea, yo creo que más fácil, no sé qué puedo hacer, ¿verdad? Ya quien diga, está mal, y que bueno, pues que lo diga. Y pues, ojalá que me lo pueda un poquito mostrar. Y por eso también el tema de este, de esta semana, que es una responsabilidad de nosotros como católicos, tanto el conocer, como el poder ir a buscar esos documentos, como hacer referencia a esos documentos. Porque mucha gente va a estar, obviamente, haciendo comentarios sin conocer realmente, pues es responsabilidad de nosotros como católicos el hacer referencias a estos documentos. Pues muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Y Dios mediante, pues nos veremos dentro de ocho días, ¿verdad? Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.